Hace un año empezaba la peor pesadilla que nunca pudimos imaginar. En Castilla-La Mancha, la primera ola nos golpeó de forma muy dura. Al comienzo del mes de marzo se confirmó el primer caso en nuestra comunidad y pocos días después España quedaba confinada. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. El presidente del gobierno ha advertido de que vienen semanas duras. Nadie puede permanecer en vía pública salvo casos excepcionales. Comenzó una pelea cruel contra un enemigo que nadie conocía. Empezaron noches de insomnio, de lágrimas infinitas, de silencio espeluznante cubriendo nuestras calles, que solo quedaba roto por los aplausos que desde los balcones animaban a los héroes de esta batalla. Sanitarios, cuidadores de mayores, transportistas, agricultores y ganaderos, supermercados, personas que limpiaban y desinfectaban edificios y calles, los que recogían la basura, policías, guardias civiles, militares, agentes medioambientales, protección civil, voluntarios, medios de comunicación que seguían informando. Los que buscaron mascarillas, test y respiradores en medio mundo. Los docentes que mantuvieron viva la llama de la enseñanza y los papás y mamás que hicieron de profesores. Durante este tiempo nos hemos dejado la piel. Más de 10.000 profesionales sanitarios contratados. Más de 3.800 docentes adicionales. Una ley pionera en España que llenó los almacenes de EPIs y mascarillas. Se triplicaron las camas de UCI. Castilla-La Mancha lideró el número de rastreadores por habitante de España. Todo este esfuerzo lo valoró la Comisión Europea después de analizar 300 regiones. Y el 11 de octubre de 2020 confirmó que Castilla-La Mancha, nuestra tierra, es la región que más inversión ha realizado en España y de las que más en Europa para luchar contra el coronavirus. Este año no se nos va a olvidar nunca. Nos ha marcado para siempre. Pero la esperanza llega con la vacunación. Y el próximo verano, el 70% de la población estará vacunada y el virus acorralado. Luchemos para que ese día lleguemos todos, por los que han luchado sin descanso y con el recuerdo eterno a los que hemos tenido que despedir.